Jennifer, pregunte hija, color verde claro, ok, yo tengo las acuarelas, mister, muy bien, mi amor, muy, muy bien, comenzamos utilizando el color verde claro, recuerden, humedecemos el pincel, ok, primero es humedecer el pincel, ¿verdad? y hay cuidado, se me da una vuelta de esto, con mucho cuidado, ok, con mucho, mucho cuidado, vamos a comenzar haciendo los árboles que están aquí al final, ok, pero con muchísimo cuidado, diga Megan Valentina. Mister, yo le quería decir que yo no, yo no encontré el dibujo en mi casa, porque lo buscaba en mi casa y estoy en otra ya, lo buscaba. Ay Megan, hay que buscarlo bien, ok, pero no lo encontré. Tienen que buscarlo bien, por eso siempre les digo, trabajen en su cuaderno de dibujo, para que no les pase eso. Es que yo lo, yo trabajo como hoja, igual a usted, entonces me pierden. Ok, Mena, Nazareth Sarayi. Mister, yo lo voy a hacer con la huella, porque no veo mi pincel. No le va a quedar igual, Nazareth, eso téngalo seguro, porque el dedo es mucho más grande que lo que estamos usando en la esquina del pincel, mire, súper más grande el dedo. Por eso, por eso, por eso. Grecia, Isabela. Mister, yo no tengo témpera. Amorcito, estamos trabajando con acuarelas. Témpera solo es para los que no tenían acuarelas. Sí, no tengo esas acuarelas. Ay, Grecia. ¿Y por qué ha estado inicia? Se me está en cuenta con toda, haciendo el volcán. Ya le dijo a mamá, mamá, me peinaron las acuarelas. Sí. Ok. Cristina, o mí. Mister, lo que yo le quiero decir es que mi pincel es muy grande y yo no puedo dibujar esos arbolitos. Amorcito, mire, con la esquina, mire, solo con una esquina del pincel, mire. Es lo que estoy usando yo, una esquina, no lo estoy usando todo, solo es la esquinita, mire. Sí, Mister. Ok. ¿A quiénes? Ya les respondí, por favor, ayúdenme a bajar sus manos, ¿sí? Názaré, Grecia, Cristi, ayúdenme a bajar sus manos, ¿ok? Para ver quiénes me faltan. Názaré, Grecia, ayúdenme en lo que les pedí. Bajen la mano. Cristi, Naomi también. Melody, diga Melody. ¿Puedo mover su cámara, por favor, para un lado? Para este. Porque no ha terminado la casita chiquita. Valentina. Valentina. Valentina, se escucha un sonido que no me permite escucharle lo que usted me dice con claridad. No sé qué será, moncito, pero se escucha un sonido. ¿Cómo? Como un silbido. ¿Cómo? Cuando usted habla, se escucha así, como un silbido. Le voy a permitir, le voy a habilitar el chat para que me pueda escribir en el chat, ¿ok? Aquí en la clase. Ahí lo acabo de habilitar. Puede escribir ahí para ver qué es lo que me dice, oye. Christopher, Josué López. Color verde oscuro. Terminé, mister. Terminó. Ahora estamos con verde oscuro. Bueno. Lo voy a acercar aquí, miren. Verde oscuro. Ahí, así. Como que fuera la técnica de puntillismo. Bajamos la mano de Melody. Vamos a hablar de Valentina. Pero me ayuda a escribir ahí, Valentina, para saber. Bajamos la de Grecia. Bajamos la de Christopher. Bajamos la de Megan, que ya le respondimos. María José, diga, hija. Mister, ¿qué había dicho al comienzo de la clase? Que la clase de la una de la tarde de sociales no la vamos a tener. Van a tener libre esa hora. Ok, María José, ¿ahora sí escuchó? Sí. Ok. Brittany. Mister, usted dijo que íbamos a tener la hora de la una. Ya no vamos a recibir la última clase de la una. Hoy no, mi amor. Hoy no la van a recibir. ¿Por qué, Mister? Ya les expliqué, corazón. Ok. Ya les expliqué. Dilan Steven. Mister, ¿los arbustos también los pintamos de color? Sí, Dilan. Pero los puntitos también. Mire, estamos haciendo puntitos así con el pincel. Mister, pero cuando pongamos el verde claro, después lo combinamos con el verde oscuro, ¿verdad? Lo ponemos. Mire, primero aplicamos verde claro y ahora estamos con verde oscuro. Ok. Al gusto igual, ¿verdad? Sí. 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 Diga, Jennifer. A Mister, que yo le podía explicar por qué, por qué no íbamos a recibir la clase de la tarde. No se preocupe, Maricita. Sí. No se les olvide porque sé, si quieren entrar, van a, van a entrar y voy a estar con primero, ¿verdad? Así que no se les vaya a olvidar. Vamos a ver qué escribió Valentina. ¿Vale? Mister, hágalo para la derecha, Diego Sillas. Que estoy pintando con pincel grande, dice Valentina. Ok, Valentina. Igual, yo estoy usando un pincel grande. Mire, lo que hago es usar una esquina del pincel, ¿ok? Para poder pintar bien, ¿sí? Vamos a bajar la mano de Dylan, que ya le respondimos. Los demás, si necesitan que les dé la palabra, háganme una cenita, que aquí los estoy viendo, ¿ok? Ok, Christopher. Vamos a ver, Christopher. Terminé, Míster. Ya terminé. Ya terminó. Sí. A ver. Muy bien, Christopher. Vamos muy, muy, muy bien, Christopher. Muy bien, Christopher. Vamos la mano, ¿ok? Para ver. Megan, Valentina, diga. Vamos a este lado de aquí, ¿ok? Míster, yo partí el dibujo. Megan, yo creo que no puedo hacer nada ahí, mi amor. Sí, pero yo lo perdí. Igual la... ¿Cómo se llama? Ahorita, ¿no? Yo lo perdí. Ok, pero yo ahí no puedo hacer nada, amor. ¿Sí? ¿Por qué es problema mío? Ahí usted es la que debe de buscarlo, tratar de encontrarlo. Si no lo encuentra, volver a comenzarlo. ¿Ok? Brittany lo perdió. Brittany tocará volver a empezarlo. Porque lo tiene que hacer. Oye. Bajamos la mano de Megan. El olor. Gabriel, ¿qué color, Gabriel? Gabriel, ¿qué color? Verde oscuro. Si no tiene verde oscuro, hijo, puede combinar un poquito de verde claro con azul. Y eso le va a ayudar a oscurecer. Ok. Así lo puede hacer. Toma, verde oscuro otra vez aquí. Y miren, voy por aquí. Voy por aquí. Ahí, miren. Sí, Gabriel, el azul. ¿Cuál, Míster? ¿El claro o el oscuro? Puedo usar los dos, cualquiera de los dos, pero si es para oscurocer, es mejor el oscuro. Bien. Así, vamos a seguir acá, miren. Bien. María José, que si puedo ver su dibujo. Vamos a ver, María José. Encienda su micrófono, María José. Mire, Míster. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, Christy. Tiene algo que decir, si no bajemos esa mano, Christy. Nada. Nazareth, ¿sale ahí? Míster, voy a decir qué color está usando. ¿El verde? ¿El verde oscuro? Sí, con el que pintamos aquí. Un poco más. Pero esto queda mejor. Mira cómo me lo hago el piso. Ok, como que pintamos ahí. Bajamos la mano de Nazareth. ¿Dylan, tiene algo que decir, Dylan? Si no, hay que bajar la mano. Sí, sí, míster, pero ¿por qué no vamos a recibir la última clase? Dilan. De la última hora. Dilan, ya lo expliqué, hijo. Lo expliqué como tres, cuatro veces. Dilan, ya lo expliqué como tres, cuatro veces. ¿El qué? Que ahora me escuchas. Un poco. Yo quería decir que no se me entiende que no se me entiende. Yo quería decir que no se me entiende. Ok. Ok. ¿Tienes que es escuro y claro? Sí. Miren, ahora estoy usando claro. Miren, voy a usar claro. Ok, vamos a usar color verde claro. Josías, diga, hijo. Mister, ¿qué color está usando? Verde claro, hijo. Verde claro. Sí. Eso es, muy bien, jovencitos. Muy bien. Muy bien. Jennifer, diga, Jennifer. ¿Color azul oscuro? Mister, ya se me gastó el verde claro. Ok, Jennifer. Cuando le pida verde claro, entonces, lo va a combinar verde oscuro con amarillo, oye. Sí. Ahora vamos con el azul. Oscuro. Sí. Miren, vamos con azul oscuro. Miren, vamos con azul oscuro. ¿Cuál dijo mister? Azul oscuro, Cristi. ¿Cuál dijo el color de los arbustos? ¿Pinté de la otra clase, la más grande? Ahí está. Mister, mister. Permítame, permítame. Cristi, ¿qué iba a decir? Mister, ¿por qué? Mister, vamos a pintar los palos que están teniendo las hojas. Sí. De los árboles. Mister, mister, pero ya terminé de pintar las hojas, entonces puedo pintar ya los árboles ahí abajo, las ramas. Hemos terminado de pintar las hojas. Mire por dónde estamos. Mister, ya terminamos. Mister, pero yo ya terminé. O sea que ustedes se me han adelantado y no saben dónde vamos a poner azul oscuro. ¿Eso quiere decir? Nos adelantamos un poquito. Bastante. Peor que bastante. Miren, aquí voy a poner azul. Mucho nos adelantamos. Se adelantaron, pero más que... Yo ya pinté las... Azul, miren. Aquí ya estoy poniendo azul, miren. Mister, vamos a pintar las hojas. Las casas después. Primero hay que poner aquí. Mister, voy bien así. Sí. Mister, ¿cómo se me ve así, Tony? Permítame. Primero estoy observando a Nazaret. Sí, y luego veo a usted. Nazaret, hábleme. Voy bien así. Sí, vamos bien. Ahora sí, Cristi, hábleme. ¿Cómo se me ve así? En esta parte. A ver, Cristi, hábleme, Cristi. Mister, ¿cómo se me ve así, cómo está? Cristi, yo miro que ya usted ya comenzó a pintar otra cosa que yo no les he indicado. Mister. Yo ya puse lo azul de la planta, lo que usted puso ahí, Mister. Mister, terminé, Mister. Mister. Azul oscuro. Y vamos aquí a este lado, miren. Quiero que sigan por donde yo voy. Mister, Mister es de rojo. ¿Dónde? Es de color rojo, ese, Mister. Azul oscuro, Dila. Ah. Mister, yo, yo, yo no tengo, yo no tengo esta. Puedo cerrar un poco más. Ahí lo acerqué. ¿Qué? Ay, niño, yo les quiero, les quiero enseñar algo a ustedes. Mister, ¿puede ver mi dibujo? No, no, no. Hijos, quiero que me presten atención a lo que les voy a decir. ¿Ok? El domingo algunos papás me estuvieron escribiendo y el sábado ya tarde me estuvieron escribiendo porque podían, al enviar la tarea les daba un error. Yo ya escribí a los papás recordándoles que el parcial pasado les expliqué que si a ustedes les pasaba eso, yo voy a poder ver la foto si ustedes cargaron las fotos y le dieron a enviar y les dijo error, pero ustedes subieron las fotos y no la borraron. Yo lo voy a ver, yo lo voy a ver, ¿ok? Así que, yo ya lo expliqué a los papás en el grupo, pero quiero que ustedes también lo sepan, ¿sí? Para que estén tranquilos. Mister, hábalo un poquito para ver el otro árbol que no le he pintado. Permítame, hijo, ya lo veas. Mister, yo estoy pintando con colores. Ahí. Mister, mire mi dibujo. Muy bien, María José, pero le falta azul, yo no le he pedido que pinte los árboles, los troncos, no les he indicado. ¿Verdad? Alibar Cristi, que ya vi que lo pintó y tampoco les he indicado que lo pinte. Mister, yo aún no los he pintado, aunque le dije si ya los podía pintar, no los he pintado. Ok, Dylan. Bien, vamos a utilizar los siguientes colores, pero quiero que presten mucha atención. Mister, yo me alejante un poquito. Quiero que presten mucha atención. Vamos a utilizar los siguientes colores, ¿ok? Vamos a comenzar utilizando el color café. Ok, tomamos color café y vamos a pintar en esta parte de acá de la casa. Ahora van a entender por qué no tenían que haber pintado los árboles primero. Yo voy a pintar las plantas iguales a usted, mister. Pero no he pintado los troncos. Mister. Diga, Jason. ¿Cómo se hace el color café? ¿Cómo se hace? Combine color rojo con color verde. Y para que sea un poquito claro, le pone amarillo cuando yo le he combinado rojo y verde. ¿Ok? Mister, ¿qué es el color que puso ahí? El rojo. Café, Dylan. Gracias. Ok. Mister, ¿cómo se hace el café? Con rojo y verde primero, ¿ok? Combinan rojo, verde. Para que sea un poquito más clarito después. Van a tener primero café oscuro y después le van a mezclar amarillo para que sea café claro. Mister, pero ya sea, tengo café oscuro. Póngale amarillo para que se vuelva más claro. Oscuro solamente se va a ver una parte. ¿Ok? Combinen un poquito de azul con el café. Y aquí, miren. Azul y café. Combinado. Mister, ¿cómo voy? Cosías, no empezaba a pintar, hijo. Es que hasta ahorita me doy cuenta que me equivoqué. No está feo oscuro, está feo claro. ¿Cosías? ¿Por qué no empezaba a pintar, hijo? Es que me equivoqué en el lado de donde, es un poco por donde el árbol y me salí. Enseñelo para verlo y decirle qué podemos hacer. Porque si no, le va a costar mucho volver a empezar desde cero. Es que este es el que hice ahorita. Ok. Y el otro yo lo boté. Ay, hijo, ¿y por qué no me dijo, hijo? Si me hubiera dicho desde antes. Ahora voy a tomar un poquito de amarillo. Miren, aquí. Después de que haya oscurecido, voy a aclarar. Miren, pongo amarillo. Yo creo que vamos a pintar las cachas. Mister, pero está subido el dibujo que hicimos de este. ¿En YouTube? Sí, hijo. Ok. Verde, perdón. Amarillo y café. Ok, los combinamos. Y vamos pintando. Usted, yo no tengo amarillo. Ay, Cristo. Miren, vamos pintando hacia acá. Estamos pintando las casas, mister. La casa. Mister, ¿cómo puedo combinar amarillo? Amarillo no se puede combinar, mi amor. Recuerde que es color primario. Los colores primarios no se pueden mezclar para tener un primario. Julián, ¿cómo va Julián Emilio? Julián, no me cuentan nada. ¿Cómo va? No, ¿dónde le va a responder? Gabriel, por favor, ¿sí? Julián, cuénteme, ¿cómo va? Jeremy, tampoco. Bien. Ok. Jeremy, tampoco me ha contado cómo va. Julio, tampoco me ha contado cómo va. Mister, mister, mira cómo voy yo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, Dilan, pero Dilan, se está quedando un poquito atrás, Dilan. Más pilas, Dilan. Ok. Hijos, nos quedamos aquí hoy, ok. Porque ya tenemos menos de un minuto. Vamos a hacer la oración antes de irnos al receso con Gabriel. Mister, mister. Yo no lo he hecho. Ok. Dilan, nunca lo has hecho. Vamos, vamos entonces, Dilan, es cierto. Nunca lo has hecho. Gabriel, le damos un lugar a Dilan, sí. Vamos. Thanks. ¿Cuántos estudiantes tiene la sesión? For a new day. For my life. For the animals. For the earth. For everything. God bless my life. Amen. Amen. Aunque no era esa. For provide. ¿Verdad? Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.